él es literalmente uno de los mejores pianistas del planeta bienvenido a 10 preguntas gonzalo un placer estar aquí encantado por la invitación no gracias el honor es mío es una bendición bastante grande mi admiración mi respeto hacia ti como músico y persona gracias la primera pregunta es el nombre tengo julio gonzalo gonzález fonseca como se convierte julio gonzalo en gonzalo lugar bueno tú sabes que nosotros acá en este lado del mundo generalmente tenemos como dos nombres y en dos apellidos lo cual eso en la parte anglosajona no es habitual tenemos el apellido paterno y materno si gonzález por mi papá y fonseca por mi mamá parece ser en la mamá de mi abuelo se tenía el apellido rubalcaba y ese apellido aunque aparece no aparecía porque creo que era el segundo de ella también pero el apellido que se hizo popular el apellido que caló socialmente aparentemente y por el cual la gente identificaba ese núcleo familiar que además tenía dones musicales esto comenzó el centro de la isla porque esta familia se crea en el centro de cuba por allá por cielo de ávila cerca de esta zona después mi abuelo ya entonces el papá de mi papá cuando se mueve a lo que es la parte más y occidental de la isla que es pinaste río y ahí él hace familia y no solamente hace familia sino que desarrolla toda una carrera como militar pero también como músico y también la carrera docente porque preparó a muchísima gente gente que él percibía que en ellos radicaba algún talento musical y entonces todo lo que era la base teórica solfeo apreciación musical aprender a leer música e incluso relacionarse con algunos instrumentos de viento que era su su área bombón trompeta pues él preparó a muchísima gente allá y el nombre este apellido siguió y amplificándose como el nombre que identificaba a esta familia con con estas sensibilidad musical entonces eso no solamente llegó llegó a mi abuelo sino a los hijos de mi abuelo y después llegó a sus nietos y por ahí para allá entonces cuando ya yo tengo conciencia voy a decir que cuatro años de edad que yo empiezo a tener relación con instrumentos musicales en mi casa y que mi papá me empiece a involucrar en lo que se hacía sobre todo en casa musicalmente se hacían ensayos, descargas ya yo lo que la forma en que nos llamaban a todos era en Rubacaba Gonzalito porque a mí todos me llamaban Gonzalito Gonzalito Rubacaba, mis hermanos Jesús William Rubacaba incluso mi mamá me decían Rubacaba y yo vine a saber un poco de esta historia más tarde, mucho más tarde pero sí, en la escuela entonces cuando llegaba era Gonzalo Julio González Fonseca el Julio ya venía por la fecha esta asociación o un poco este se entiende desde el punto de vista santoral que me salió el Julio pero el Gonzalo me lo puso mi papá tengo entendido que es el único nombre que él puso a su de los tres hermanos que fui ¿cómo y cuándo te das cuenta de tu amor por la música? no, no creo que me haya dado cuenta yo lo que recuerdo es que era muy pequeñito me acerqué a instrumentos que había en casa en casa había varios instrumentos había piano había instrumentos de percusión había bajo acústico había saxofón mi papá tenía habilidades era muy diverso en su habilidad de hacer música a través de varios instrumentos el piano siempre fue el medio principal pero igual tocó violín en casa había violín tocó ese sofón alto tenía una facilidad increíble para acercarse a un instrumento y producir música pero a mí lo primero que me llamó la atención fueron los instrumentos de percusión yo recuerdo que había quizás tumbadoras congas en casa unas pailas unos timbales percusión menor había muchas y a mí me fascinaba aquello aparte de que por casa pasaban emblemáticos músicos que muchos de ellos cambiaron el rumbo de la tradición de la música cubana en Cuba como el caso de Juan Formel algunos de los integrantes de la orquesta de Juan Formel entonces más bien conocidos como Changuito percusionista y Tatawine es decir entre muchísimos nombres que marcaron época en la música cubana y pasaban por casa o bien saludaban se paraban en la puerta de Cuba se vive me imagino igual que se vive en muchos lados del república dominicana como digo yo con la puerta abierta en las ventanas abiertas entonces la gente pasa se detiene saluda conversa entra sale pide café pide azúcar si no tiene el plato de comida normal y yo recuerdo que yo veía a mi papá ensayando con un grupo que él tenía entonces que ya estaban mis hermanos mayores incluidos en ese grupo tenía primos también músicos que tocaban ahí y un buen día parecía que mi papá me había visto relacionándome con algún instrumento me dijo toca aquí y le digo quizás unas claves un cencerro un día una paila otro día el caso es que cuando yo voy a cumplir seis años de edad me preguntan mi mamá y mi papá que yo quiero de regalo y yo le dije que una batería esto significó de repente un problema porque era prácticamente imposible porque no existía además un lugar donde tú pudieras ir a comprar instrumentos musicales bueno se averiguó y se encontró un señor a las afuera de la Habana que hacía de manera muy rústica construía baterías y no sé qué igual el día de mi cumpleaños fuimos yo fui con mi papá a buscarla llegamos a la casa se armó la batería yo cogí un par de baquetas que había en casa me senté y empecé a tocar por supuesto de manera intuitiva yo no tenía ningún conocimiento musical hasta ese momento mi mamá que nunca desarrolló ninguna actividad práctica como tal como músico pero sí era muy sensible a todo lo que tenía que ver con música y mucho más el mundo de las artes cuando yo estaba como ya a los ocho años yo creo que es momento para presentarlo a la escuela o que tiene que formarse un niño yo ya había parece tenido episodios de pedirle a mi papá que se sentara en el piano cuando era más pequeño para que él escribiera en un papel cosas que yo quería que yo reproducía con la voz y yo le decía esto lo hace la trompeta y esto se lo vas a escribir a ese sofón y ese tipo de cosas me convertí en una especie de el pequeñito de la familia que entonces llama la atención por tocar un instrumento y entonces me presentaba en un programa de televisión en un programa de radio ese tipo de actividad predominó en esos años de niñez esto hizo que yo no tuviera una niña común normal no de estar salir a la calle a jugar los amiguitos así que estaba siempre muy pendiente de lo que pasaba en casa musicalmente pero aparte yo tenía una iniciativa siempre por acercarme a los instrumentos por explorar cosas con la música y a los ocho años me hicieron los exámenes de música en el conservatorio Manuel Saumel en Cuba se estudia en escuelas de música clásica no existen escuelas que te preparen en otros vocabularios musicales incluso que tengan que ver con la música cubana sino con música clásica como tal y una vez que tú culminas los estudios pues tú decides un poco en qué aplicas eso si vas al mundo a la música popular si te quedas del mundo a la clásica pero yo tenía un background de música popular muy fuerte muy profundo que era la casa comunitaria la tradición de la familia que estaba muy ligado al mundo de los danzones el mundo del danzón la música tradicional cuando me hicieron los exámenes de actitud musical con las manos con sonido me suspendían no aprobé el examen de entrar a la escuela y aquello significó bueno fue muy sorpresivo sobre todo para mi casa y hubo una queja ellos fueron a la escuela a decir que no entendían o que ya yo había tenido un vínculo una relación práctica musicalmente con profesionales incluso un grupo de papás no sé qué y que no entendían el resultado del examen que ellos pedían que lo volvieran a hacer si hubo algún elemento que me había traicionado desde el punto de vista de los nervios o cualquier cosa que ellos pedían que se volviera a hacer el examen y que si era posible que ellos estuvieran presente yo creo que así se hizo se volvió a hacer y entonces me aprobaron nada las razones no tenían nada que ver con lo que yo he mencionado las posibles razones no eran ninguna de esas eran otras eran prioridades que se tomaban hijos de familia que más que los hijos las familias querían que se convirtieran en músicos y tenían ciertas posiciones sociales y eran eran prioritarios entonces pero ahí empecé a estudiar música pero me llaman y me dicen bueno tu intención es estudiar percusión pero tú no tienes edad todavía para estudiar percusión porque estaba estipulado por razones físicas entre otras cosas que habían edades específicas para empezar a estudiar lo que ellos llamaban carreras largas que eran piano instrumentos de cuerda rotadas como violín viola y carreras cortas que eran guitarra percusión entre otras cosas se suponía que yo debía tener unos 10 años más o menos pero me dicen pero en el transcurso puedes empezar ya a estudiar música empezar a obtener una formación teórica además y te ofrecemos que estudies piano o violín en mi casa como te dije siempre hubo violín piano pero a mí nunca me llamó la atención ninguno entonces yo sentí una frustración tremenda porque yo iba con el sueño de la percusión y la batería y ahí mi mamá hubo un papel fundamental dado que siempre hubo una relación divina yo podría decir entre ella y yo y yo me acuerdo que ella me sentó y me dijo mira vamos a pensar en el piano más que en el violín porque el piano quizás sea uno de los instrumentos más completos te va a ofrecer una cantidad de herramientas que aunque tú no te conviertas en pianista en un futuro te van a servir siempre te van a servir armónicamente melógicamente para si mañana quieres escribir música si vas a descubrir una serie de cosas vas a manejar una serie de códigos que no importan lo que te conviertas el piano siempre te va a servir entonces ¿por qué no empiezas con el piano? y después vemos de ahí en los 10 años 11 años a lo mejor te hacen el pase a la percusión yo no estuve nunca de acuerdo pero yo siempre he dicho cuando hago esta anécdota que dije que sí para complacerla a ella porque si es algo yo siempre buscaba era eso que ella se sintiera afín y le dije vamos a hacer vamos a empiar y ahí empezó la historia con empiar el primer aplauso yo creo que te sucedió quizás cuando era muy pequeñito cuando ya empecé a tener una actividad de en vivo de tocar en vivo en frente al público y eso empezó muy temprano tendría 4 o 5 años con esta orquesta que organizó mi papá que era un poco de familia pero también había incluso muchachos del barrio que tenían intención de hacer música y mi papá los acogía y ahí empezó la historia yo creo que ahí empezó probablemente vio ahí la primera relación con público y aplauso la primera experiencia musical profesional sabes que entendemos profesional muchas veces porque cuando existe el acto de remunerarte por eso yo nunca lo he pensado así yo creo que además es un privilegio que te paguen por hacer lo que a ti te gusta y te sostiene espiritual e intelectualmente durante toda tu vida por tanto yo creo que yo lo considero desde ese momento en que empecé a hacer música porque a mí se me exigía resultados igual que un profesional aunque no me pagaran pero yo tenía que ensayar las mismas horas que ensayaba la banda yo tenía que cumplir con los mismos objetivos estéticos musicales de ejecución que el resto no había un privilegio en ese sentido probablemente tenía mucha más responsabilidad un poco más de responsabilidad que la banda porque me ponían como el centro entonces yo creo que desde ahí tú vas formando una opinión un concepto profesional de lo que tú estás haciendo si te queda muy claro sin que te lo puedas explicar mucho pero en problemas de edad de que eso no es un hobby tú no estás jugando en ese momento yo era un niño pero yo tenía muy claro cuándo era el momento de jugar y ese no era el momento de jugar aunque era el momento que yo adoraba más que jugar pero yo sabía que no estaba jugando y sobre todo ese respeto por el público cuando veía público yo sentía que había algo que cambiaba que era diferente a un ensayo aunque los ensayos también como ensayábamos en la sala de mi casa en este barrio que se llama Cayo Hueso barrio muy popular la gente se paraba en los ensayos en las ventanas en las ventanas entonces los ensayos se convertían en una especie de conciertos la gente bailaba ahí pero estábamos preparando un material pero era percibido de otra manera por la gente que pasaba entonces ya esa relación yo me daba cuenta que que era diferente a cuando yo tomaba un juguete en mi casa y lo empezaba a rodar por la casa o veía alguna imagen en la televisión infantil de un programa infantil yo sabía que estaba haciendo algo que requería de otra actitud la primera grabación que me habían llamado un estudio para grabar fue con una personalidad de la cancionística cubana Marta Valdés yo estaba en lo que llaman acá en el middle school nosotros decimos la secundaria y alguien me dice Marta está grabando un disco que es un poco un recuento de su obra que Marta tenía toda una carrera y alguien me recomendó no te sé decir claramente quién y yo recuerdo que yo fui de la escuela que no me quedaba muy lejos hasta los estudios de Grein y ahí grabé más de una canción creo en ese disco creo que grabé el piano pero también grabé en un arreglo que alguien había hecho para otra canción tocando vibráfono porque como estaba estudiando percusión también y era percusión clásica pero yo me manejaba con instrumentos como el vibráfono el xilófono la marimba y probablemente quizás algo de percusión también en ese disco pude haber hecho no lo recuerdo esa fue la primera responsabilidad en un estudio de grabación ya después como profesional ya en todo su sentido yo creo la primera vez que salí de Cuba fue en el año 80 y yo tendría 17 años acompañando a otra grande de la cancionística cubana que se llama Beatriz Márquez y ahí nos fuimos a Colombia nos fuimos a presentar en Colombia en esa presentación en Colombia hubo un concurso un festival de la canción que se hizo en el valle de Ubuga en Colombia y yo tuve a mi cargo entonces dirigir lo que era la parte musicalmente de Beatriz Márquez los arreglos también que había una pequeña orquesta y Beatriz ganó en primer lugar y a mí me dan un premio o una mención creo que era un premio también un primer premio por las orquestaciones este es la primera vez que tengo un contacto con un público no cubano después en Cuba yo recuerdo que trabajé mucho en cabarets en los clubes todo lo que es este mundo nocturno que te trae muchísimas enseñanzas en general de la vida en general no solamente musical y esto me servía para conocer profundamente más el repertorio de la música cubana porque ahí lo que se hacía era acompañar cantantes y figuras que calaban mucho en el busto popular Meme Solís Cubano Bacallao no sé montones de gente y esto era como una escuela lo que llamamos nosotros la escuela de la calle que además contrastaba mucho con la escuela que yo llevaba entonces que era la escuela clásica de todos volví a salir tres años más tarde ya yo tenía 21 22 años con lo que es Taragón esto sucedió aparentemente por es casual pero bueno el hecho era que el pianista de la orquesta que yo prácticamente fundador de la orquesta se firmó ya era mayor y ellos tenían una gira en África y en Francia esta es una orquesta de música tradicional de las más reconocidas con un sonido muy específico Rafael quien había sido su director por mucho tiempo había acabado de fallecer su hijo contemporáneo nosotros había tomado la dirección del orquesta muy joven también y cuando se ven en esta situación de que no pueden contar con el pianista piensan aquí en llamar yo no te puedo explicar por qué llegaron a la conclusión de llamarme a mí porque yo no tenía una trayectoria ni un oficio modal de tocar danzones ni cha 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 ninguno de los géneros que ellos dominaban como como institución y me acuerdo llegar a mi casa mi amiga tenemos esta situación y hemos pensado que han pensado mal han pensado muy mal porque está bien que vengan a lo mejor y llamen a mi papá que si está completamente inmerso en esto no sé de una historia no, no, no contigo y bueno ¿cuándo es esto? creo que era en una semana me conocí entregaron una carpeta así era todo el repertorio del Aragón no sé qué cantidad de música había y me fui a África pues ahí descubrí el Aragón en África eran como los Rolling Stones a nivel de popularidad que tenía la la orquesta y su trayectoria la gente conocía todos los discos que había hecho el Aragón y bueno fue una fue una experiencia entre primero conocer parte del continente africano que era también era por primera vez ver el impacto de esta agrupación y su música en ese público ser parte de la orquesta intentar contribuir colaborar dentro de los códigos que es la orquesta se maneja fue una enseñanza tremenda después subimos a Francia y también fue sublime ya de ahí yo no salí más hasta el 85 por ahí más o menos que ya sí salgo con mi propia banda República Dominicana República Dominicana esta es una parte de mi historia no solamente de la misma sino de mi familia la que yo empezaba a crear entonces muy singular muy singular yo ya para los años finales de los 80 contaba con una estructura de trabajo bastante sólida pero que no estaba basada en las instituciones en las estructuras cubanas sino fuera específicamente en Alemania un sello discográfico Messi Dorio estaba firmado con ellos que era un sello joven alemán que editaba música sobre todo latinoamericana mi booking agency la agencia que me manejaba entonces los conciertos en Europa radicaba en Stuttgart en Alemania es decir que tenía prácticamente todas las estructuras y ya yo consideraba entonces que era importante correr el riesgo de ubicarme en un sitio fuera de Cuba y pensé que Alemania era el sitio por razones obvias tenía un público allí tocaba mucho en Alemania giraba mucho en Alemania y intenté que Alemania fuera el sitio para yo desplazarme a vivir allí entonces ya con mi esposa yo estaba casado ya y había nacido yo a nuestro primer hijo tenía poquitos meses pero esto no funcionó no funcionó por razones migratorias pero yo entendía que era el momento para ubicarme fuera de Cuba yo había ido a República Dominicana en el 88 por primera vez con motivo de un encuentro musical que fue como una especie de festival de un día o de dos días que se hizo entre músicos cubanos y músicos dominicanos con Michelle Camilo había estado estaba Irakere Arturo Sandoval entre otros que ahora no los recuerdo con precisión y yo que fui solo no fui con la banda y esto lo organizó César Suárez que ahora me vino a la mente en el Teatro Nacional entonces al parecer Pablo Milanez había tenido una comunicación con Vitico con Víctor Víctor telefónica y esto yo me entero después no es que yo haya salido de Cuba para Dominicana sabiendo esto al parecer Vitico le comenten Pablo le comenta a Vitico que para allá en ese grupo iba un músico joven que se llama así y que bueno si lo podía respaldar ayudar en lo que pudiera pues era fantástico no sé qué yo había hecho cosas con Pablo ya había grabado música de él había estado en un programa de televisión que él tuvo en fin y llegó a República Dominicana yo me acuerdo que yo estaba estudiando yo estaba practicando en el Teatro Nacional yo pedí que me diera un tiempo por la mañana para practicar con el piano y de estas cosas que tú sabes cuando alguien te está mirando tú sientes el peso de la vista de la mirada y de pronto miro hacia mi izquierda y veo dos personas delgadas y altas paradas como en la sombra mirando y uno de ellos era José Antonio Rodríguez y el otro era P.I. Guzmán yo miré para allá bueno vi eran dos personas desconocidas para mí entonces yo seguí en lo mío y ellos siguieron ahí yo terminé y yo no sé yo no me acuerdo si yo me acerqué a ellos ellos les acercaron el problema es que los conocí si quieres te invitamos a no sé dónde vamos a comer y a la casa y no sé cuándo y ahí empezó un vínculo Vitico apareció después a través de José Antonio de Vitico y conozco a Juan Luis que ya yo sabía de Juan Luis porque Juan Luis me había enviado un disco que él había grabado en el EP se llamaba creo que Soplando de las primeras cosas alguien de de la radio cubana que todavía vive en Cuba viaja a la República Dominicana y se lleva una serie de discos casetes de artistas cubanos entre ellos se lleva un casete o un disco que yo había hecho probablemente uno de los primeros discos que yo había hecho para regalar en Dominicana y yo creo que a manos de Juan Luis llega algo de esto o llega a manos de alguien que después se lo hace o se lo muestra a Juan Luis y Juan Luis entonces con esta misma persona envía me envía un disco firmado que es este disco que mencioné y ahí yo tengo por primera vez conocimiento de que existe un artista o un músico que se llama Juan Luis Guerra y yo este disco lo escuché en Cuba y me pareció genial porque entendí desde el principio cuál era la intención que tenía que yo creo que todavía en este disco estaba mucho más presente la influencia de los cuartetos norteamericanos como manejaban las voces pero ya dejaba ver su antojo musical su visión musical estaba todo muy bien hecho la factura de la música era genial entonces yo cuando voy a es que lo conozco y ahí nos conocimos cuando vivía puerta con puerta con José Antonio Rodríguez entonces esto facilitaba ya desde la mañana pues teníamos contactos salíamos tocábamos recuerdo que una vez tocábamos en casa teatro Juan Luis no cantó pero tocó la guitarra entonces el grupo era Juan Luis en la guitarra yo en el piano Cuquito Moren en el bajo Gae Frometa en la batería con quien tuve siempre un vínculo muy estrecho también en fin yo me empecé a acodear con todo con todo aquello esto fue 80 me quedo una semana después del evento este ya lo cual me permitió hondar en tener un vínculo más estrecho humanamente con todas estas personalidades que yo he mencionado que se convirtieron en familia entonces ya cuando yo estaba en los años 90 89, 90 viendo a ver si iba a Alemania si iba aquí las cosas no funcionaron como yo pensaba pues un día donde mi teléfono llame a José Antonio y le dije mira estoy viendo la posibilidad de radicarme afuera ¿cómo ves tú la posibilidad de hacer los repugios dominicanos? me dijo denle para acá ahora mismo no había relaciones entre Cuba y Dominicana por tanto era un poco como atípico todo lo que había que hacer para entrar a alguien que viniera de Cuba un permiso una carta de invitación en fin se logró todo eso se logró finalmente y ahí empezó mi vida la de mi familia en República Dominicana yo viví en casa de José Antonio los primeros tres meses antes de encontrar donde vivir y con José Antonio entonces empezábamos a soñar en hacer cosas juntos que la hicimos porque hicimos conciertos en vivo en televisión hicimos un disco te iba a preguntar por eso se llama Se Vende Se Vende Se Vende conmigo no solamente voló María mi esposa y Joao mi hijo también voló Mayitín Mario García Haya hermano de mi esposa que además ya teníamos un vínculo de años trabajando juntos porque él era el que siempre llevaba lo que era la parte de la secuencia y todo el manejo un poco tecnológico cuando yo estaba inmerso en eso y vino conmigo llegó conmigo en República Dominicana y estuvimos entonces en esos primeros meses muy metidos en hacer este disco que lo hicimos ahí en la sala de la casa en el apartamento de José Antonio donde vivía con sus pequeños hijos Nono y Babeto y Rosalía y ahí fuimos secuestiando lo todo fuimos preparando lo todo las maquetas lo que después se fue insertábamos entonces las voces instrumentos en vivo no sé qué no había mayores recursos económicos para hacerlo pero había un compromiso que era de amor de amor de respeto de gratitud y todo esto pues nos estimulaba tremendamente para tratar de hacer algo fresco con un orden diferente en fin y ahí su excedente yo nunca se pudo tocar como grupo este como banda esta música pero si tocábamos temas aislados a piano y voz lo hicimos muchas veces muchas veces y yo lo gozaba mucho porque no era solamente bueno tengo que decir que es mucho antes también el nombre que se me pasa y no se puede pasar que es de Tejada y Manuel Tejada sí y me pasa que te lo iba a decir cuando empezábamos la entrevista que soy mi mano recordando nombres y esto me ha traído miles de problemas porque entonces a veces no menciono determinados nombres y la gente que se pueden sentir ¿no? pero mucho antes también a Jorge Taveras Jorge abrió las puertas de su casa de una vez que yo llegué de Mudea a la República Dominicana Jorge y su entonces esposa sus hijos todos eran pequeños ahí yo iba a estudiar en su casa no tenía piano no tenía nada absolutamente estaba caballero pero yo recibí mucha ayuda de Jorge de tejada de de instrumentos que me pasaron de espacios que me brindaron ya sean profesionales o o de otro orden de propio Juan Luis de Vitito de no sé de montones de otra gente que ni siquiera tenían que ver con el mundo de la música pero que son enamorados de la música Jorge Selman no sé la lista es interminable entonces dicho esto en los seis años que vivimos en República Dominicana fueron de una nobleza tremenda por parte de todas las personas con las que nosotros tuvimos que ver no tuve muchas presentaciones durante el tiempo que viví tuve algunas ya con proyectos míos pero si participé en muchas otras cosas y pude ahora me vino a la mente Crispín que era otro personaje exactamente e igual si estamos aquí horas y horas me van a venir nombres y nombres y nombres y nombres ahí nació mi segundo hijo en República Dominicana Joan nació allí en el año 93 y nos movimos entonces de Santo Domingo a la Florida en el 96 en noviembre del 96 lo que parecía ser un puente de alguna manera porque también ya yo estaba firmado entonces para esa época con Capito Record se hablaba mucho de que yo me moviera a Estados Unidos lo cual se entendía porque entonces todo aquello que sucedía en Alemania con los años se instaló en Estados Unidos con compañías norteamericanas con agencias norteamericanas y finalmente sabíamos que el destino final iba a ser ahí acá pero llegamos aquí un 26 de noviembre del 96 es decir que estuvimos prácticamente 6 años ahí al principio pensábamos que iba a ser 2 años o 3 años a mucho dar pero tengo muy lindos recuerdos y estamos muy agradecidos de todo lo que hay recibido yo quiero saber tus sentimientos y experiencias grabando mil razones para Juan Luis Guerra cuando yo me llamo un día en mi seminaje estoy grabando este disco y quiero grabar una salsa y quiero que vayas al estudio a ver si puedes ir y me pones un piano y bueno yo lo vi como un primero como un gesto de él muy noble de tenerme en cuenta y otra una oportunidad también porque ya entonces estábamos hablando de que Juan Luis 440 ya en ese momento había tenido un despegue enorme y para allá fue y empezamos a grabar él me explicó un poco Juan Luis siempre tiene como muy claro a dónde quiere ir hasta dónde quiere llegar y cómo lo quiere facturar cómo lo quiere hacer en todos los sentidos y yo me senté y yo empecé a tocar aquello de la manera que automáticamente yo toco la música cubana de manera natural y la música cubana no es un secreto para nadie que siempre está se presenta siempre como digo yo con esa anticipación métrica constante la síncopa esa especulación constante con la métrica hacia adelante hacia atrás y bueno eso fue lo que yo hice entonces yo recuerdo que terminé en la primera toma y luego eso estaba tremendamente bueno pero yo creo que nadie va a poder bailar tenemos que buscar la forma de cómo hacemos para equilibrar esto para que nos falte una cosa pero también tenga de la otra parte esa madurez que ya tenía esa visión muy clara de aquellos elementos básicos que debía haber para que cualquier producto musical que saliera allá afuera pues llamara la atención de muchos sin que eso pusiera en riesgo la calidad de lo que se estaba haciendo entonces suena simple pero cuando quieres combinar todos estos aspectos de repente se convierte en un reto porque generalmente las tendencias se manifiestan de manera extrema o bien vamos a lo intelectual o bien vamos a lo festivo y generalmente se padece se crea un vacío entre una cosa y otra si hay una enorme distancia y ahí entonces empezó el trabajo de cómo podíamos manejar las cosas de otra forma balanceando aquello después vino el aspecto de la batería que grababa Frometa GAE y yo me acuerdo que estuvimos entonces viendo algunas cosas de ciertos patrones con la batería yo todavía estaba muy cerca de la percusión como ejecutante creo no me acuerdo creo no tengo muy borroso que llegué a a tocar algo como referencia en el estudio con la batería es igual entonces había que ver cómo aquello se insertaba de manera tal que fluyera para el bailador y demás y a los enseñanzas yo siempre digo que en las colaboraciones no se sabe qué hay de más qué es lo más importante lo que tú das o lo que aprendes lo que recibes probablemente ambas cosas pero para mí es importante sobre todo por eso porque salgo de ellas siempre como más fuerte en el sentido de lo que aprendo o lo que recojo y a mí me hubiera encantado poder ser parte de muchas más música de la que se produce y de la que entonces se producía en República Dominicana en manos de Juan Luis en manos de recuerdo que fue una grabación también con Sergio Vargas que era una grabación muy distinto a lo que Sergio venía haciendo porque era un dúo con que murió recientemente no dominicano argentino ¿cómo se llamaba? ¿el Daniel? no no radicaba en República Dominicana vino a Dominicana a grabar vendrá ahorita lo recordaré era un proyecto muy muy especial ah Alberto Cortés y ahí yo toqué el piano no sé tampoco me acuerdo si yo estuve involucrado en algo con relación a la a la a la estructura la pieza a la orquestación de la pieza pero sí recuerdo que toqué el piano por supuesto colaboraciones con Maridalia Maridalia ha estado trabajando en discos niños tengo que pedir repito yo me disculpo con aquellos nombres que no menciono y no quiero que nadie lo tome como un olvido yo tengo muy fresco muy vivo esos años ahí con ¿tienes algún recuerdo grabando carta de amor? ¿fueron fechas diferentes? yo creo que fueron fechas diferentes eso no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro Alejandro Sanz empezaba o iba a comenzar el 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 COVID o más bien las reglas estas que donde se detenía todo ¿no? sí se paraba prácticamente todo pero estábamos cerca de eso todavía no y me llama Julio Reyes productor colombiano de que ha tenido un peso tremendo en muchísima de la música que escuchamos en la mano de 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 Mac Anthony de Ricky Martin ya yo tenía un vínculo anterior con Julio porque Julio me había llamado varias veces a poner pianos en algunas de las de sus producciones y un día recibo una llamada y me dice lo hizo de una manera que me parecía que me iba a hacer una propuesta una propuesta indecente ¿no? decirlo de que lo parezca de una vuelta y me dijo yo no quiero faltar de respeto pero se estaba manejando la idea de hacer un 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 live con con Alejandro y estoy pensando un músico que me gustaría ver si tú consideras el parque con un cuidado cremendo con miedo casi sí sí y de repente lo llamo para mí Julio ¿qué pasa? no mira yo le dije pero por Dios dime a qué hora hay que estar ahí y qué es lo que se hace no vamos a tocar música de de Alejandro pero parece que como se ha corrido la voz pues Juanes ha querido ser parte de este realmente vamos a tocar cosas de Juanes incluso se manejó el nombre de Juan Luis al final se toca algo de creo que se toca un pedazo de una pieza de Juan Luis yo creo que este fue el primer streaming que se hizo con aquel concepto de que se empezaron a hacer cosas desde la casa desde los estudios y fue una experiencia que yo creo que lo más lindo de todo es lo poco que se pudo preparar porque no hubo tiempo de nada nosotros llegamos ahí el mismo día una hora antes o una hora y media antes y ese fue el tiempo para ensayar más bien fue como guiar visualizar un poco las partituras las piezas y un poco determinar porque como era un formato diferente a como se habían grabado esas canciones bueno mira tú vas a hacer un solo aquí esto lo vamos a hacer todo hablado todo nos toma ya el equipo que estaba trabajando en la transmisión nos toma por sorpresa nosotros atando ya tú estás empezando ya la gente está ahí y ya nos cogió así y aquí arrancó y yo lo disfruté muchísimo yo lo disfruté muchísimo porque si hay algo que yo considero que es vital para cualquier músico artista en general yo creo que puede pasar en otros espacios artísticos como la actuación es que es que te saquen de tu área de confort que te saquen de tus aguas y que tú te veas obligado a tener que nadar en otros espacios en otras profundidades pero sobre todo a mí me encanta acompañar yo creo que el arte del acompañamiento es fundamental es fundamental para tener una una visión sonora de lo que cómo funciona una orquesta cómo funciona un ensambo un conjunto a veces estamos muy preocupados en lo singular en el yo en mi momento en mi espacio en el momento en que yo tomo liderazgo y soy aquí la voz cantante y si ese momento llega y también hay que saberlo manejar ahora hay que saberlo manejar entendiendo el contexto si tú no entiendes el contexto no no se aprecia realmente lo que tú estás haciendo en el momento en que te entrega un espacio como sonido el vocabulario la estética la sonoridad entre muchísimos otros aspectos por eso yo digo que es importante primero entender de qué se trata por qué estamos ahí y qué intentamos hacer juntos y ahí aprendes mucho con todos era la primera vez que yo tocaba con excepción de julio pero fue una experiencia yo lo disfruté mucho Dizzy Gillespie Dizzy Dizzy llegó a Cuba en el año 84 o por segunda vez y había ido en el 71 fines de los 70 pero yo en ese tiempo no ni siquiera estuve presente en su concierto y era muy muchacho de estas cosas que pasan en la vida que uno cree que son casualidades yo siempre he dicho que la casualidad como tal quizás no exista hay un hotel en Cuba que se llama el Hotel Nacional muy emblemático hotel de época de los años 20 tiene una historia tremenda dentro de este hotel hay un lugar que es un cabaret que se llama el cabaret parisino y ese lugar lo tomaron como subsede del festival de jazz de La Habana para ir preparando el ambiente unos días antes de que empezara el festival de La Habana en ese año entonces todas las noches ahí tocaban diversos grupos la noche la noche que yo toqué tocaron varios grupos entre ellos Emiliano Salvador con su banda Sergio Vitier entre otros yo creo que yo tocaba de último con mi grupo proyecto yo empezaba entonces eran los años los primeros ni siquiera los años eran los primeros meses de la banda con aquel un afán de crear un espacio en la vida musical habanera primero y después por supuesto en la isla y estábamos tocando y cuando terminamos el set alguien se acerca en la parte de atrás del escenario y me dice mira ahí está trajeron a DC y Lesprey ya se sabía que DC iba a tocar en el festival pero lo habían traído a vivir en ese hotel y había acabado de llegar me agarraron las maletas y lo trajeron a que viera un poco lo que estaba pasando y a comer y demás lo traen atrás porque él pide hablar conmigo yo esto es año 84 yo en esa época no decía no sabía decir no en inglés pero afortunadamente él vino con un traductor DC tenía un carisma extraordinario una personalidad increíble una persona que combinaba la seguridad con la nobleza y la dulzura a su vez era una cosa que te impactaba tanto y se rondaba con un estuche donde tenía su trompeta tenía papeles me dice hola yo soy DC Inglés y ¿cómo tú te llamas? yo me llamo Gonzalo Rubalcaba y decía Rubalcaba 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 no se preocupe pero eso eso ahora no es importante me dice bueno él era el que iba a hacer el opening la premiere del festival un concierto especial para la apertura del festival ya esa apertura estaba diseñada iba a ser DC con su banda junto a Arturo Sandoval y suba y punto y se queda así me dice te gustaría que tocáramos algo punto y a mí me tembló todo todos los dientes las piernas todo y le dije bueno ¿qué me puedo decir mío? pero sacó un papel y me entregó un papel que tenía una cantidad de notas una cantidad de información musical me dijo ¿qué te parece si tocamos esto? era en dos días y yo le dije bueno yo estaré dos días sin dormir viendo a ver cómo tocamos esto se empezó a rime todo un chiste ¿qué podemos tocar? hacía una semana atrás a mí me habían pasado un libro de estos libros de Real Book alguien me lo había prestado en Cuba llegaban las cosas la gente se lo vio pasando y llegó a mis manos en dos días lo vengo a buscar así que mira a ver y yo en dos días traté de comerme el libro y empecé a ojear y ojeando encuentro esta canción que se llama Con Alma dice y me fascinó y medio que me la prendo cuando dice me dice ¿qué podemos tocar con Alma? y me dice ¿dónde tú has oído? eso es donde tú conociste y ahí le cuento un poco entonces me dice sí una pieza yo he tocado estos barcos con muchos formatos pero una vez la toqué con Oscar Pires o la piano y trompeta y no sé qué y tal digo perfecto vamos a hacer esto cuando todo parecía que se terminaba pero yo quiero que la banda tuya también toque y aquello significó la gloria porque era el empujón con el que no contábamos que venía perfecto en ese momento donde intentábamos abrirnos paso darnos a conocer tratar de tener espacio aquella decisión de él no cayó bien en ciertos sectores porque todo estaba diseñado y todo estaba organizado entonces no faltó quien protestara o expresara su desacuerdo pero ahora pero Dios no esto es lo que yo quiero y así se hizo de ahí en adelante dice y después yo llegué años después 10 años después 5 años después a lugares alrededor del mundo que me invitaban porque dice y había ido a tocar esos lugares entonces había pasado la voz de lo que había vivido en Cuba con los músicos mencionaba fulano vengano hay muchachos en este otro se llama así cosa que caracterizó a dice por siempre que era su esa capacidad esa necesidad de ayudar y lo hizo con muchísima gente y lo hizo especialmente con muchos latinoamericanos con músicos brasileños argentinos dominicanos panameños cubanos mexicanos de todos lados la orquesta esta que se creó que se llamaba orquesta de la United Nations las Naciones Unidas era un ejemplo de eso una orquesta que estaba llena de músicos prácticamente de toda latinoamérica y no puedo dejar de mencionar que después dos años más tarde bueno después un año más tarde dos años más tarde volvió volvió con una banda sin pianista y ahí me invitó a ser parte de la banda tocamos después me invitó a Canadá en el 88 y la última vez que yo lo vi tocamos juntos fue en el 89 poco antes de yo ir a República Dominicana nunca me dieron visa para cuando se pidieron las visas que él la pidió para que yo girara con él en Estados Unidos nunca se pudo lograr la visa para que yo viajara a Estados Unidos la primera visa norteamericana que a mí me dan me la dan para los servicios funerales de su muerte en el año 93 ya yo vivía en Dominicana yo recuerdo que yo llegué a la casa dominicana yo tenía una costumbre que yo siempre a las 6 o 6 de la tarde ponía la televisión a ver noticias y ahí de repente veo ha muerto hoy 6 de enero del 93 dice y me quedé yo sabía que él había pasado por un proceso de enfermedad muy penoso y al otro día recibí una llamada de de Capito Record que querían arreglarlo todo para ver si entonces ahí me daban la visa para por lo menos y ahí me dan la primera visa y ahí voy a los funerales pero te decía que no quería dejar pasar porque hubo figuras Dizzy y Charlie Henry Charlie vino a Cuba en el 86 por primera vez con lo que esta liberación todo lo que no pude hacer con Dizzy porque nunca llegamos a girar juntos ni hacer parte de procesos discográficos de producciones discográficas que fue su intención por eso nunca se iba a hacer terminé haciéndolo con Charlie entonces yo tuve la oportunidad de viajar muchísimo de tocar en muchísimos escenarios de ir a estudios de producir incluso con Dizzy con Charlie diversos discos yo llevé a Charlie a Dominicana a Charlie y fue una experiencia muy linda había mucha gente ahí conocedores de de jazz y de la buena música que hacía rato venían con ese afán de de que si podía nos traer alguna figura y se hizo con Charlie Jerez Charlie también tuvo un impacto en mi vida tremendo tremendo porque fue otro que me ayudó mucho a desarrollarme como profesional a crear una carrera son dos nombres no son los únicos pero al principio es muy difícil todo en esa etapa uno tiene que que convencer a mucha gente que crear un estado de opinión acerca de lo que haces y como lo haces y no son muchos pero aparece siempre alguien que cree en ti y que apuesta por ti y Dizzy lo hizo lo hizo Charlie Jerez por eso casi siempre que me preguntan por ello lo primero es agradecerle y lo otro es el sentido de responsabilidad que debe haber en uno para poder probablemente amplificar lo que ellos previeron en un momento determinado y no justificarlo pero sí hacer genuino ese impulso que recibiste de ellos así que creyeron en ti pero eso no es suficiente después de tocar a ti desarrollar un camino revolucionario ahí está la disciplina ahí está la conciencia la responsabilidad y yo me siento muy agradecido por haber tenido esa oportunidad de escoger tú eres perfect picture no lo creo no lo creo no no lo sé yo creo que con el tiempo he ido desarrollando ciertas habilidades para poder darme cuenta que está sonando qué tiempo diario tú practicas piano todo el que me lo permita la parte física y también la parte mental digo esto porque como yo vengo yo vengo de una de una educación clásica donde aprendes sobre todo y te exigen sobre todo crear un hábito de trabajar diariamente pero yo creo que lo más importante muchas veces no es la cantidad de tiempo sino el objetivo y cómo llegar al objetivo entonces en ese proceso a veces te pueden llevar muchas horas otras veces te pueden llevar menos muchas menos horas muchos menos tiempo pero el punto está en aprender a practicar porque practicar no es simple hecho de repetir y sobre todo repetir lo que ya sabes como digo yo que Jesús como un acto de enamoramiento propio estás tú como todo el tiempo diciéndote qué lindo soy qué bello soy y al final pueden pasar cuatro o cinco horas y no no has logrado nada no hay ningún resultado importante entonces te das cuenta que debe haber una planificación debe haber una organización un plan un plan que para mí lo más importante es que esté basado en la sinceridad en qué radica esto la sinceridad en que tú seas sincero y claro con los problemas que tú tienes con aquellas cosas donde tú tienes que trabajar que tú sabes que son tú tu lado débil frágil que no dominas o que dominas la media es ahí esa es la importancia de trabajar de estudiar todos los días también depende mucho de qué estás haciendo en cada momento yo siempre he estado ligado a montones de proyectos simultáneos y no todos coinciden en su en su idioma musical en su vocabulario musical entonces a veces me he visto en situaciones muy complejas porque he estado haciendo giras de piano solo pero a la vez he estado tocando música clásica y por otro lado he estado tocando con cantantes que hacen otro tipo de música y todo va rodando a la vez entonces tienes que saber que la próxima semana o dentro de 15 días yo voy a salir con tal proyecto y eso esa es la prioridad y ese proyecto se trata de esto este proyecto es esto por tanto yo empiezo a trabajar mirando hacia ese proyecto ya sea desde el punto de vista musical ya sea desde el punto de vista técnico ya sea de cualquier punto de vista y así voy organizando mi entrenamiento para poder fluir con los trabajos que tengo que hacer la logística de tu casa cuando tú estás practicando o sea no se te puede molestar no se debe no te llaman Gonzalo no hay pan mira ojalá yo sé que cuesta mucho trabajo porque eso al final somos nosotros los que tenemos que educar a aquellas personas con las que convivimos acerca de de tu función cómo funciona la vida de un profesional en este caso estamos hablando de la música pero esto va igual con cualquier profesional con matemáticos con médicos con científicos yo afortunadamente estoy casado con con una persona que también viene del mundo de las artes creció entre artistas padres fotógrafos ligados al cine a la fotografía María es el nombre de esposa su mamá Marucha su papá Mayito que tuvieron un impacto tremendo en la fotografía no solamente en Cuba internacionalmente entonces esa era una casa donde nació y creció María y Mayitín los dos que ahí entraba todo el mundo ahí entraban poetas actores gente de cine músicos cantautores constantemente ahí y entendieron cómo se vivía de historia que entonces empezar a convivir María y yo María desde que me conoció empezamos muy jovencito porque cuando yo conocía a María yo tenía 21 años o 22 ella tenía 17 yo iba a cumplir 17 ya cuando ella me conoció yo hacía lo que hago ahora en el lugar ella me veía había unas horas que eran ensayos que eran horas que eran de práctica que habían horas que eran de componer que viajaba que tenía que hacer giras que habían grabaciones y es vital que aquel entorno en el que tú vives entienda de qué se trata cómo se comporta ese medio y la seriedad con que hay que tomárselo si es que quieres ver resultados importantes las responsabilidades que tenemos diariamente si a veces la gente dice bueno no estás girando entonces estás tranquilo para descansar yo estoy en casa y estoy trabajando quizás más que cuando estoy girando porque ese es el momento de prepararlo todo es el momento de entrenarte es el momento de escribir es el momento de visualizar ese es el laboratorio es la labor del laboratorio ¿entiendes? entonces no es que yo cuando estoy en casa me levanto a las 12 del día a las 8 de la mañana y si puedo levantarme antes mejor y tengo un horario en la mañana hago tal cosa en la tarde hago tal cosa aparte de actividades que yo considero que son importantes también como ejercicios que van a impactar directamente en tu condición mental física espiritual para lo que haces ¿entiendes? pero por otro lado la familia como tú creas un balance de no desinsertarte de la familia sobre todo cuando se tienen hijos y tener hijos es tener responsabilidades debemos que algunos nos perdemos un poco pero no debe ser es difícil no es lo que se imagina la gente no es lo que se imagina la gente es difícil pero yo vivo a través de la música he crecido a través de la música he intentado ser mejor persona a través de la música a la par de intentar ser mejor músico he entendido que también encuentro también respuestas como como ser humano como ser humano como hombre momento de develar el misterio del pañuelo en tu mano bueno aquí hay uno hoy estos son amuletos estos son amuletos los tengo rojos azul negro blanco violeta de todos los colores verdes y yo creo mucho en la energía de los colores también y me he acostumbrado a a a tener algo en la mano que son estos pañuelos que en un momento determinado los uso como cualquiera para para secarme el sudor en las manos en la cara pero también a veces voy a ellos para es como cuando necesitas agarrarte de algo probablemente sea simbólico lo es pero tiene esa tiene como ese sentido en mi caso en mi caso yo recuerdo que una vez he visto poca gente con esta costumbre pero una vez descubrí que el pavarote salía también siempre salía con pañuelito en la mano si sudaba mucho pero al final me di cuenta que que también había algo más allá de eso y y ya se ha convertido en algo inseparable yo salgo y se me queda o lo dejo en alguna parte y es como si había una parte mía que no esté y dónde está dónde dejé el pañuelo y por supuesto he tenido que responder a eso muchas veces porque eso ha creado mucha curiosidad pero va por ahí la cosa ¿concierto más complejo? bueno no sé si complejo pero no en todos los lugares existen las mismas condiciones para para hacer un concierto sobre todo técnicas hay sitios donde tú llegas y desde que tú llegas tú puedes tú puedes de una vez darte cuenta que las cosas funcionan muy a tu favor ¿no? están creadas las condiciones tecnológicas pero también humanas alrededor toda la gente que tiene a su cargo responsabilidades diferentes sonidos todo lo que hace posible una presentación es como si se alinearan todos los astros en armonía de pronto que tú sientes que te das cuenta que eso va a impactar de una manera tremendamente positivo en la realización del concierto en la puesta en escena en cómo tú ofreces la música y otras veces te das cuenta de inmediato que que no todo está balanceado como tú esperas o necesitas que sea y eso son cuestiones de orden profesional hay otras cosas que de orden ya personal que también pueden influir yo quizás un momento más difícil que pasé para hacer un concierto sucedió hace ya unos 12 o 13 años atrás y fue cuando murió mi mamá y a mí me tomó viajando yo estaba viajando de aquí a Miami a Alemania y ahí empezaba en una gira entonces con un trío yo estaba viajando en trío y cuando estaba llegando ya yo hice una escala en Madrid ahí recibí unos mensajes de mi casa en familia algo no estaba bien con mi mamá que se la llevaron al hospital pero hay cosas que no te es imposible que te engañen tú presientes cosas tú conoces a tu gente los tonos de las voces las inflexiones la intención la energía hay algo que te dice y yo supe que algo estaba pasando que era irreversible y por supuesto ellos esperaron que llegara al punto final que era Alemania donde yo tocaba empezar al otro día a tocar y bueno y ahí vino la noticia yo todavía no sé cómo yo pude tocar yo recuerdo que nos salimos al escenario el el productor del concierto el que estaba haciendo el concierto fue muy amable se acercó el día cuando supo la noticia y me dijo mira cualquier cosa que tú decidas yo lo voy a entender si tú no puedes tocar no puedes tocar no pasa nada yo estoy aquí para apoyar cualquier decisión y yo le dije que no que yo iba a tocar que yo había ido ahí a tocar y así fue lo único que yo recuerdo es que cuando yo salí y me senté en el piano yo empezaba primero haciendo una introducción solo y yo lo que recuerdo es que yo me viré en contra del público hacia acá y hablé conmigo y yo hoy más que nunca necesito que me ayude y ahí empezó todo no sé qué más pasó pero fue muy difícil tu mamá se llamaba Yolanda mi papá Guillermo ¿cuál es el mayor regalo que ellos te dieron? no mi mamá la vida yo de mi papá recibí muchas referencias sobre todo esa esa vena musical ¿no? y entender la música como una necesidad y entenderla con una seriedad con una profundidad con una responsabilidad eso vino por ahí mi mamá ya fue otra cosa mi mamá me impactó en mí muchas cosas la gente dice tienes una familia de músicos que seguro que te inculcaron la disciplina todo eso vino por ella ella tenía muy claro cómo había que hacer las cosas cómo debía hacerlo cuál era el camino de qué se trataba todo esto de qué se trataba de vivir y todo eso yo lo lo entendía a través de ella lo hizo con cariño fue cuando hizo cuando hizo falta fue recta pero nunca faltó el amor el entendimiento yo eso no lo creo que si no hubiera sido por ella también no hubiera sido yo la persona que soy el momento más feliz de Gonzalo Rubalcaba mis hijos yo cuando yo empecé a tener hijos muy jovencitos el primer hijo mío nació en el 90 precisamente y entendí entonces que los hijos también venían a darle un vuelco total a tu vida y que empezabas tú a dejarte pensar en ti ya no eras tú ya tú estabas aquí por otras cosas había otras misiones entendí además que que tenías que convertirte en una referencia también para ellos en un ejemplo una guía que yo cuando hablara cuando dijera algo cuando hiciera algo debí impartarlos a ellos de la mejor manera posible pero yo soy de los que creo que nada se hace solo en la vida nada absolutamente se hace solo la felicidad yo creo que está ahí en encontrar poderte unir a personas que te entiendan y que tú puedas entenderlas también y que a pesar de los problemas a pesar de las a veces incluso puntos de vista diferentes exista la la capacidad de entender que hay un centro un punto común a donde debemos llegar para llegar a ese punto común se gana y se pierden cosas el que está dispuesto Rubalcademy es mi intento de de acercarme a a otros como yo que quieren empezar un proyecto de vida a través de la música y es la forma también de devolver un poco lo que yo he aprendido porque no lo veo como como un fenómeno o como un proceso teórico lo veo como una forma de compartir experiencia más que nada a veces la gente espera mucho que mis explicaciones en esos momentos estén muy ligadas al instrumento y a la práctica de esto y a hablar sobre todo teóricamente de las cosas como las hago y yo gasto mucho tiempo en hablar de temas que yo creo que no que son los que nos llevan a pensar a tener un pensamiento que no es teórico es un fundamento de vida que es entender la razón por qué tú haces lo que haces primero y qué te ha hecho sentarte aquí y decir yo quiero hacer esto y descubrirte a ti mismo saber quién es el que está hablando qué quieres decir cómo lo quieres decir primero tienes algo que contar porque esta fue mi experiencia con mi maestro de composición yo estudié composición en el Instituto Superior de Arte y el primer día de clase estoy en un solo día con Roberto Valera un extraordinario compositor de música contemporánea me dijo que vienes a buscar aquí y le dije no vengo a aprender a componer mi ventaja en el lugar equivocado o sea que la respuesta para mí fue insólita una clase de composición en eso ni yo ni nadie te puede enseñar a componer no yo te voy a pasar herramientas información experiencia y después vamos a hacer ejercicio para ver cómo tú aplicas eso pero el tiempo dirá si tú realmente tienes algo que contar o no a través de tus composiciones porque componer es eso es contar historias transmitir es ofrecer unos espacios donde tu punto de vista se haga pueda ser abrazado por otros que aunque no tengan el mismo punto de vista encuentren cómo aliarse y tú aliarte con ellos y ahí yo entonces ya entendí que no era lo que yo pensaba sino que había otra forma de ver y eso es un poco lo que yo trato con este espacio de la academia yo veo mucha gente que quiere hacer las cosas pero no hay un porqué claro o los porqué están equivocados ¿cuáles son los requisitos para entrar en la academia? no hay ninguno yo he recibido a todo el que se ha querido apuntar y el que ha reservado un espacio para entrar y nunca he preguntado si se tratan de profesionales o de amateurs o simplemente de curiosos o si tienen experiencia o no no mira hay un público que también nosotros tenemos que crear en alguna medida nosotros somos responsables de crear públicos y yo siempre he dicho que un público entrenado que se dé cuenta de alguna manera a través de su sensibilidad de qué es lo que está pasando en un escenario es el mejor pago que podemos recibir es el mejor pago que podemos recibir entonces no importa que mañana se dediquen o no a esto directamente en la práctica pero es como es como la enseñanza es como la como todo lo que recibimos a través de la lectura por ejemplo leer libros con temáticas diferentes con personas mucho más preparadas mucho más avisadas y yo creo que ese es el público que aspiramos siempre que exista entonces yo lo veo así me doy cuenta cuando se trata de gente que si viene con un propósito más directo a convertirse en el artista en músico en un ejecutante o aquel que es curioso de tener una información de proveerse una información que lo haga más rico intelectualmente como persona ¿te sabes algún tumbado de merengue? no creo no creo y respeto mucho eso pero si me fijo mucho en 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 los contrastes que hay entre el tumbado de merengue y el tumbado que hacemos nosotros en la música cubana sin embargo hace poco estuve pensando y tú me vas a corregir o me vas a decir si existe o no existe existe un proyecto donde de manera consciente se haya planeado hacer un proyecto de merengue con tumbado de música cubana o viceversa creo que Ramón ha hecho algunos experimentos con algo que él llama son macos pero no son del todo salseados sino que tienen el toquecito pero eso es un excelente proyecto sí porque también es una forma también de ayudar al desprejuicio yo creo que hay más en común de lo que pensamos entre una cosa y otra y esa sería una forma no solamente de acercarnos porque ya esa cercanía existe pero de profundizar aún más en esos puntos comunes y ahí debe haber un resultado interesante gracias a ti ha sido un placer para mí es un honor y una bendición grandísima compartir contigo ha sido un momento maravilloso de mucho aprendizaje y sé que la gente lo va a apreciar mucho República Dominicana te quiere mucho te respeta te admira y sobre todo la comunidad musical de donde yo me inscribo y corroboro ese amor y ese cariño por Gonzalo amor y respeto muchas gracias gracias por ver esta entrevista es importante que actives la campanita de notificaciones y te suscribas al canal bendiciones de notificaciones de notificaciones Gracias.